¿Cómo será este asunto y el cuidado que tendrás? No, pues voy a mejorar mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, ahora estoy entero, estoy bateando arriba de 300. Hace un mes, pues me cambiaron el motor completo. Lo dije que está averiada un poco la carrocería, pero el motor está al 100. Traigo motor nuevo. Imagínense lo que significa, lo que tengo que agradecer al pueblo. Primero, al pueblo. Pincarme y agradecerle al pueblo y agradecerle al creador. Y poder consumar un triunfo para sentar las bases de la transformación del país y terminar mi responsabilidad entregándole el mando a una mujer después de 200 años que más puedo pedirle a la vida. ¿En su gobierno, presidente, entonces, considera que hubo o no privilegios en torno al cuidado de la figura que usted representa? Ninguno. ¿Hubo, pero poquito? No, eso lo dices tú. Y es parte de lo que deben ustedes en proceso ir cambiando. Ustedes no registraron periodísticamente que desapareció el Estado Mayor Presidencial. Ya llegué, se canceló el Estado Mayor Presidencial. Y ustedes no vieron nada de eso. Justo se menciona que si en efecto desaparece el Estado Mayor Presidencial en este gobierno, pero también hay un cuerpo de servicios especiales de la Policía Militar que se encarga del cuidado. No existe. No hay como tal. No hay avanzadas en las giras, no hay elementos militares. No, claro que si va el presidente a un Estado, pues los comandantes de región, los comandantes de zona, pues están pendientes, y la Guardia Nacional. La ayudantía que se creó son 15. Pero también elementos militares, vestidos de civil, jóvenes, por lo general, o las mujeres no hay. No, no, no. Tú estás queriendo que yo te diga que fue lo mismo y no. Pero los elementos que vemos entonces los jóvenes, las jóvenes vestidos de civil, entonces, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Si dice usted que no son. ¿Cómo? Los elementos que hemos visto en giras, o en algunos, por ejemplo, cuando salió a votar, que son jóvenes. Ah, son seguramente de las zonas, de las regiones. Pero militar. Militar, sí. Pero, este, no existe Estado Mayor Presidencial.